Hace tres años que hago ultramaratones, todos me dicen que estoy loca por correr 250 kilómetros a través de los desiertos más extremos del mundo. Yo no creo que esté loca, yo creo que es una pasión y afortunadamente pude descubrir mi pasión y creo que todos debemos seguir aquello que realmente nos mueve. Porque hacerlo sí es difícil, te enfrentas a ti mismo, te enfrentas al cansancio físico, al cansancio mental, te enfrentas a situaciones que no puedes controlar, pero pues todo ello es lo que a mí me mueve, es lo que me hace feliz. El desierto me ha permitido encontrar la capacidad de mimetismo con la naturaleza. Me ha dejado el gran aprendizaje de entender que el dolor físico y el dolor mental ambos son controlables y que más allá de todo eso tenemos algo que yo le llamo fuerza espiritual, que es algo que no podemos controlar, que es algo que no podemos explicar con razonamiento, pero que sé que todos tenemos adentro y que nos llevan a encontrar una grandeza impresionante y a hacer todo lo que nos propongamos. Tengo una frase que les quiero dejar, que es, solo quien se arriesgue a ir demasiado lejos podrá saber qué tan lejos puede llegar.